Vamos a hablar un poco de boxeo porque obviamente mucho de lo que está pasando ahora mismo en el boxeo, especialmente relacionado con William Cepeda, está siendo realidad. Os había avisado hace un año o un poco más que viendo el tipo de peleas que estaba tomando William Cepeda, podía notar que éste iba a ser otro boxador como el Pitbull o otro Jaime Mungia, que simplemente iba a elegir peleas a modo, y iba a buscar simplemente a boxadores que no son de gran nivel en su división. Y antes de empezar con todo esto, y vamos a ver también lo que estaba diciendo Shakur Stevenson, esto es lo que tenía que decir Eddie Hearns sobre una pelea entre Shakur Stevenson y William Cepeda. Dice, solo permitirían a Shakur pelear con William Cepeda si firma un contrato a largo plazo con ellos. Dijo Eddie Hearns a los medios, Vasco de la Joya también dijo que solo haría una pelea si era con Golden Boy, lo cual es una vergüenza para el boxeo. Ahora mismo PVC y DAZN, Matchroom, están dando muy buenas peleas. Y tenemos a Asco de la Joya, que sabe muy bien que Shakur Stevenson no firmará un contrato de largo plazo, porque Asco lo mínimo que quiere es como 6 años o 5 años, eso es un contrato de largo plazo, quiere retenerlo como si fuese Canelo o Albert, pero él sabe muy bien que Shakur Stevenson, si decide irse con Golden Boy sería a corto plazo. Mientras lo estaba pensando Shakur Stevenson, ahora dice no, tienes que hacerlo a largo plazo si quieres con William Cepeda. Eso ya te demuestra la vergüenza que es Asco de la Joya y voy a explicar por qué utiliza boxeos mexicanos y es muy inteligente, pero ya explicaré eso un segundo. So, ahora como todo el mundo debería saber, dice aquí, Asco de la Joya, check out this, check this out, William Cepeda dice, it's so badass, he has four sanctioning bodies to choose from, nobody tell them who he might fight next. So, Asco de la Joya está diciendo que Cepeda es tan bueno y tan duro que él es técnicamente número uno en todas las organizaciones en 135 libras y nadie le puede decir a él con quién debería pelear. So, incluso Asco de la Joya está confesando aquí que es William Cepeda el que decide al final. Y es la verdad, todos los boxeos al final deciden porque nadie les puede obligar a firmar un contrato, eso es ilegal bajo ley en Estados Unidos. So, dice aquí, nobody can tell them who he must fight next. Nadie le puede decir quién debería pelear con él. Él elige, es lo que está diciendo. Eso no está diciendo que yo elijo, Asco no está diciendo yo elijo con quién va a pelear. No, no, no. Él está diciendo que la decisión es de Cepeda. So, ya sabemos que Cepeda se está rajando. So, una vez que escuchó eso, Shakur Stevenson dice aquí, check this out, William Cepeda. So, obviamente Shakur Stevenson se está riendo, ¿verdad? Pero antes de eso, aquí vino Mauricio Suleiman ordenando la pelea en el WBC, en 135 libras. Dice, the WBC has ordered the mandatory title defense of our light heavyweight champion, Shakur Stevenson versus William Cepeda. Very much looking forward for this great match. So, está diciendo que está buscando a Mauricio Suleiman por esta pelea, es una muy buena pelea y él quiere verla. Y Shakur Stevenson pone, o sea, habla del tweet de Mauricio Suleiman y le pregunta directamente a William Cepeda qué es lo que vamos a hacer. Y damas y caballeros, William Cepeda nunca responde a Shakur Stevenson porque es un rajado. Y fuera de eso, poco después, esto es lo que dijo alguien que estaba comentando, se va de Investigated Report, dice, It's too bad Oscar de la Hoya won't deliver this fight because he doesn't believe in his guy. So, está diciendo, qué malo que Oscar de la Hoya no quiera hacer esta pelea con William Cepeda porque sabe que no va a ganarle. Y yo recuerdo cuando ordenaron a Pitbull pelear contra Shakur Stevenson y este también buscó una manera de irse de la pelea. So, al final del día vamos a ponerlo así. William Cepeda es Steve Claggett. Os lo he dicho una y otra vez, William Cepeda pelea como Steve Claggett. No es muy diferente a Steve Claggett. Incluso si tú pones a William Cepeda contra Steve Claggett, ok, vamos a decir que William Cepeda subiese contra Steve Claggett, para mí Steve Claggett puede ganar a William Cepeda. So, lo que hizo Oscar de la Hoya es que está intentando utilizar un boxador que pelea como Steve Claggett, ok, que es mexicano, se llama William Cepeda. Tiene algo de color blanco, o está intentando elevarle lo que más puede. Y a la misma vez está diciéndole, mira a William, yo te puedo llevar aquí para que tú ganes este tipo de dinero, right? Pero tú tienes que tomar, bueno, todas las peleas que yo te esté diciendo a modo y simplemente confía en mí. Entonces tú simplemente firma el contrato. So, William Cepeda en este momento en su carrera, él no está pensando en legado, ok? Porque boxeadores que piensan en legado son boxeadores como el Rayo Valenzuela, que están dispuestos a tomar peleas con Ewing de los Santos cuando estaba viniendo, peleas difíciles, peleas contra Chris Colbert, un boxeador de calibre peligroso, incluso el mismo Chris Colbert tomando una pelea con el Rayo Valenzuela, eso demuestra que Chris Colbert no tenía miedo, o le dio una pelea también a Héctor Luis García, que resultó ser un boxeador peligroso. Héctor Luis García hizo lo mismo después de una pelea con Chris Colbert, se enfrenta contra Roger Gutiérrez, y después de Roger va y se enfrenta directamente contra Gervonta Davis, right? So, este tipo de boxeadores que le echa un par no tienen miedo de perder, ok? Y pierden, porque todos los boxeadores si se enfrentan unos con otros, todos van a perder. La estrategia de Asco de la joya, y por eso es un estratega que es inteligente, él ha dicho, mira, yo sé que muchos boxeadores mexicanos se están muriendo de hambre, yo sé que no tienen mucho dinero. So, yo les voy a prometer la gloria, económicamente hablando, y al final del día lo que va a pasar es que voy a intentar subirles, inflarles cuanto más pueda, tomando peleas fáciles, right? Y cuando llegue el momento de enfrentarse contra un boxeador de élite y pierdan, entonces ahí es donde se van a desinflar, right? William Cepeda sabe que va a perder contra Shakur Stevenson, sabe que va a perder contra Basil Lomachenko, y sabe que va a perder contra Gervonta Davis. William Cepeda, la única pelea de dinero donde él va a ganar más dinero, en fact, va a ser probablemente primero contra Gervonta Davis, segundo contra Shakur Stevenson, y luego tercero contra Basil Lomachenko. Basil Lomachenko genera pay-per-views, pero no tantos. Y William Cepeda no genera una mierda económicamente hablando, su última pelea ganó 500.000 dólares, la última pelea de Shakur Stevenson ganó 1.5 millones de dólares. Incluso Artem, el oponente de Shakur Stevenson, ganó 400.000 dólares, que son 100.000 dólares menos que William Cepeda. Y William Cepeda suele generar una base de 300.000 dólares. O incluso Artem, ganando 400.000 dólares en esa pelea, generó más que suele generar William Cepeda en su base, que son 300.000 dólares. Fuera de eso, ya le hemos explicado aquí muchas mil veces, los chicos hoy hicieron otro vídeo de eso también, echarle un vistazo a Golden Keo también. Shakur Stevenson generó muchos más vistas que William Cepeda también, contra un boxador Artem, que no se le conoce tanto tampoco. O sea, genera mucho más. Asco de la joya sabe muy bien que William Cepeda va a perder contra Shakur Stevenson, y probablemente va a perder muy mal. Ahora mismo, la estrategia, como os había dicho en su momento, va a ser Denis Berinchik, que es la pelea más fácil de todas las organizaciones, y cuando él tenga un título mundial, va a tener incluso más excusas para evitar a estos boxadores. Y ese es el problema. El día que William Cepeda pierde una pelea, porque será mandatoria contra Río Murataya, va a ser mandatoria con otros boxadores como Frank Marr, van a estar ahí en su culo. El día que pierde una pelea, todos sus fans van a desaparecer, y van a buscar por otro boxador como Steve Claggett, para que suba arriba. En este momento, William Cepeda rechazó una oferta también, o sea, de un millón de dólares, Jay Panda lo tuvimos aquí, hablamos con él, rechazó una oferta de un millón de dólares, que son 500.000 dólares de lo que ganaría ahora mismo, ni siquiera tenía un título mundial de Shakur Steven, estaba dispuesto a darle un millón de dólares, y se rajó, y ya se ha rajado dos veces, porque no va a tomar la mandatoria contra Shakur Steven. Incluso, no solo eso, en su momento, William Cepeda estaba diciendo a Shakur Steven que le mandase un contrato, y eso es exactamente lo que hizo Shakur Stevenson, Jay Panda, que le hicimos la entrevista, que es un entrenador, confirmó que eso era verdad, que Shakur Stevenson le había mandado una oferta de un millón de dólares, y el equipo de William Cepeda lo rechazó, no lo firmaron, sino lo rechazó. William Cepeda dijo que lo iba a firmar, lo rechazó porque es un caniche de mierda. So, William Cepeda va a ser otro Emanuel Navarrete, va a ser otro Jaime Mugia, va a ser otro Miguel Berchet, va a ser otro boxador mexicano que es inflado, y el día que se enfrente contra oposición peligrosa lo van a desinflar. Y este chico ha elegido peleas, como repito, si se enfrenta contra el Wynn de los Santos, el Wynn de los Santos lo va a acabar. En vez de enfrentarse contra un Maxi Hugges, un Jaren Boleda, o un Mertito Gesta, que no es, a mí, peleas, o Cabrera, que a mí, es mierda de peleas, ¿por qué no te enfrentas con Andy Cruz? El Rayo Valenzuela se enfrentó contra el Wynn de los Santos, y luego contra Chris Colbert. ¿Por qué no te enfrentas contra un boxador de ese calibre? ¿Por qué no te enfrentas contra Raymond Murataya? ¿Por qué no te enfrentas contra, I mean, Chan Thompson, que es el boxador canadiense, un boxador muy peligroso, ¿por qué no te enfrentas contra él? Estaba mucho mejor rankeado que Giovanni Cabrera, que ni siquiera estaba rankeado. ¿Por qué no te enfrentas contra un boxador como Kit Austin? ¿Por qué no te enfrentas contra él? Él te ha llamado varias veces y hay otra posición en esa división con Frank Marr, a mí, hay otra posición que podía enfrentar y es un caniche, a mí, es un fraude, es un caniche y este chico simplemente se ha inflado y vais a escuchar a los fans como siempre, excusándole, van a buscar una excusa como debería unificar para un título mundial porque si consigue el título de Dennis Berinche va a ganar más dinero. La mandatoria es contra Shakur Stevenson no con Dennis Berinche va a ganar más dinero con Shakur Stevenson que con Dennis Berinche que enoja en una mierda. Lo que están diciendo sus fans es como es un boxador mediocre se va a enfrentar contra Dennis Berinche porque no puede ganar a los tres y se va a rajar de Shakur Stevenson porque Shakur Stevenson al final del día lo va a dar una paliza y todo el mundo sabemos eso los que sabemos de boxe. Pisa para todo el mundo danos un like suscríbete al mejor canal de boxe en español inglés y visita nuestra página web golderaboxing.com para más información y más noticias. Peace, bebe. ¡Tosti!